Conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente, muy reformada, muy modificada, sobre todo en el periodo neoliberal, en los últimos tiempos, sin embargo, mantiene la esencia, han reformado la letra, pero se mantiene el espíritu de esta Constitución que se proclama, se aprueba luego del movimiento revolucionario iniciado en 1910, es el fruto de la lucha del pueblo de México por la transformación, en este caso la tercera transformación. Si recordamos, la primera fue la independencia, la segunda fue el movimiento de reforma, la tercera, la revolución con la Constitución del 17, que es la que recoge los anhelos del pueblo que luchó por la justicia y por la democracia. Y ahora nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país con la participación de millones de mexicanos, por eso nos importa mucho recordar el que hoy se conmemora un año más de la aprobación de la Constitución de 1917. Vamos a estar en Querétaro en la ceremonia de los poderes en el acto del gobierno de la República con motivo de este aniversario de la Constitución del 17. No vamos a olvidar estas fechas, porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. En esa Constitución, por ejemplo, se estableció en el artículo 27 el dominio de la nación sobre los recursos naturales. En particular, se estableció que la propiedad del petróleo es de la nación, no del Estado, no del gobierno, de la nación, por eso el petróleo es de los mexicanos y así otros recursos estratégicos. Han tratado de revertir este mandato constitucional, no lo han logrado del todo y nosotros estamos decididos a fortalecer el principio de que los recursos naturales son de la nación. Por eso, no tenemos una legislación como la que existe en Estados Unidos, de acuerdo al derecho anglosajón, el dueño de la tierra es también el dueño del subsuelo. Por la Constitución del 17 se establece que en México el subsuelo y todos los bienes que existen debajo de la tierra pertenecen a la nación. Esto es el petróleo, el gas, todos los recursos naturales. Es distinto a lo que sucede en Estados Unidos. La polémica que se generó en ese entonces, lo que llevó a este artículo 27 fue que Porfirio Díaz entregó concesiones a empresas extranjeras y esas empresas que explotaban el petróleo desde 1901, que empezó la explotación petrolera en San Luis Potosí, en el campo petrolero El Ébano. Esas empresas se sentían dueñas de grandes extensiones, dominaban todo el Golfo de México, México, toda la costa de Tamaulipas, de Veracruz, Tabasco, desde luego el Istmo. Cuando se aprueba este artículo hay protestas, porque estas empresas y los gobiernos extranjeros tenían espías en Querétaro, los constituyentes del 17 con mucho sigilo, sin informar demasiado, decidieron presentar el texto del artículo 27. De modo que se aprobó pronto y ya no hubo tiempo de que se ejercieran presiones, como era la costumbre, a partir de que se aprueba, sí vienen presiones fuertes, al grado de que transcurrieron más de 20 años sin que se aprobara la ley reglamentaria del 27 en materia de petróleo. No lo permitían las empresas extranjeras y nuestro país recibió amenazas de todo tipo, hasta que en 1938 el general Cárdenas tomó la decisión de que se recuperara el petróleo para beneficio de los mexicanos. Esa es parte de la historia. Ya conocen ustedes lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, cómo han buscado dar marcha atrás a esa decisión soberana. Porque después del 38, aunque se dieron algunas concesiones, presidentes como don Adolfo Ruiz López Cortines modificó el 27 para que no se permitieran concesiones en materia de petróleo. Al sexenio siguiente un gran presidente, Adolfo López Mateos, hizo otra reforma al 27 para que no se permitieran ni concesiones ni contratos. El presidente Díaz Ordaz con todo lo cuestionado que fue su gobierno, sobre todo por la represión a estudiantes, canceló los contratos que existían, siendo secretario director de Pemex, don Jesús Silva Reyes Heroles canceló los contratos y canceló un contrato que tenía una empresa extranjera para explotar el petróleo en todo el litoral hasta Campeche. Y unos años después de que se canceló ese contrato se descubrió Cantarell, el campo petrolero que sostuvo la economía de México durante 40 años. Y ya el periodo neoliberal, pues ya lo conocen ustedes, es la lucha para mantener el petróleo, que siempre ha sido una gran tentación, siempre ha sido la gran tentación. Por eso es muy importante lo de la conmemoración de la Constitución, porque si no vamos a estar pensando que es un puente más, no, es algo muy importante. Es la Constitución vigente la que nos rige, aún modificada, reformada, es nuestra Ley de Leyes, es el marco legal al que debemos de apegarnos en todas nuestras decisiones como gobierno y también como ciudadanía, como sociedad. Esto es lo que quería yo informarles. Y ya, como nos vamos a ir de allá a Querétaro, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, no van a ser muchas ahora, las dos. Nosotros hacemos esto, tres, tres y tres, izquierdas, derecha y centro. Buenos días, presidente, y buenos días a todos. Siempre he creído, presidente, que los periodistas debemos ser invisibles y jamás protagonistas de la noticia, pero seguramente usted ya conoce lo que pasó. Yo, en días pasados, fui a Hidalgo a realizar un reportaje de campo sobre el tema del robo de combustible y fui secuestrado, fui golpeado, fui amenazado de muerte. Mi pregunta es, ¿cuáles son las garantías que nos da usted que prácticamente todos los días nos insta a investigar? ¿Qué garantías nos da para realizar nuestro trabajo? No sólo al gremio en general, pero de manera específica a quienes realizamos trabajo de investigación. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno para proteger la actividad periodística? ¿O estamos los periodistas destinados a tener custodia, a andar con botones de pánico y a tener a nuestra familia temerosa todos los días? Eso es lo que quiero compartirle, presidente, y espero su reflexión. Muchas gracias. Ya lo que pasó es parte de una investigación ante la fiscalía. Primero, expresar mi solidaridad contigo, mi apoyo amplio, total, fraterno, sincero, todo mi apoyo. Decirte que estamos luchando todos los días para pacificar al país, para que no haya violencia, que nadie sea ofendido, agredido, amenazado, secuestrado, asesinado. Es nuestra ocupación, no sólo es nuestra preocupación, en eso estamos. Puedo comentarles que ante la persistencia de homicidios, de violencia, estamos aplicándonos a fondo, hoy mismo, decidimos llevar a cabo una acción en 17 regiones en donde se están cometiendo muchos delitos, el 35 por ciento de los homicidios en 17 regiones. Vamos a informarles mañana, pasado mañana. Empezamos ya ayer en Tijuana, porque se desató la violencia en Tijuana, pero también así en otros estados y regiones. Entonces, estamos trabajando en eso. Ya vamos saliendo del plan de combate al robo de combustible, porque ya se está normalizando al abasto, ha bajado considerablemente el robo. Esto nos tenía ocupado, ya están establecidas las bases. No vamos a dejar de mantener la vigilancia en los ductos en los ductos de seguir actuando, pero ya va hacia la normalidad y hemos avanzado. No se va a suspender el plan, no vamos a relajar la disciplina sobre esto, pero ahora estamos metiéndonos de lleno para pacificar el país. Y empezamos con estas 17 regiones. Es nuestra convicción hacerlo. Garantizarles a ustedes y a todos los ciudadanos de que ya el estado no va a formar parte de la delincuencia, que hay una separación completa, total, no existe contubernio, hay una línea divisoria, hay una frontera. Estoy pendiente para que ninguna corporación del estado se dedique a delinquir, a separar completamente lo que es el estado de la delincuencia, porque no había fronteras. Entonces, en el caso de la delincuencia que existe vamos nosotros a enfrentarla y garantizar la seguridad pública y, si es necesario, protección. No, yo espero que esto sea transitorio, no es para vivir siempre así, sino que podamos salir adelante, resolver este problema de la inseguridad y que podamos vivir en paz. Pero si se requiere ante amenazas, que cuenten con la protección nuestra, no hay escoltas, no hay guardaespaldas para políticos, para altos funcionarios públicos. Pero sí para quienes padecen de acoso y de amenazas, los que pueden tener en riesgo su vida, tienen todo nuestro apoyo, o sea, eso es lo que puedo contestarte. Gracias, presidente. Y te pido que te pongas en comunicación con Alejandro Encinas para que estemos pendientes, todo nuestro apoyo y toda la libertad para que puedas manifestarte libremente. Buenos días, señor presidente. No me pongo de pie por cuestiones técnicas de los compañeros, repartiendo por falta de respeto a su investidura, Urbana Barrera del Día de Evaciones. Yo quiero preguntarle tres cosas muy puntuales. Una, si ya tiene usted información de lo de la aduana de Manzanillo, Colima, el día 31 de enero y el primero de febrero hubo manifestaciones allá en la administración portuaria. ¿Qué información tiene de este funcionario que está muy cuestionado? Y dicen allá que van a venir a pedirle audiencia a la presidenta municipal, a los senadores, para ver qué le resuelve. Esa es una. La segunda. ¿Tiene usted información de la terminación anticipada de contratos en el sistema de salud, particularmente en el Issste, y la firma de contratos multianuales para asegurar la compra, tráfico de medicinas, todo esto? Y la tercera, también muy rápida, para ir calentando el ambiente ahora que viene el licenciado Bartlett. ¿Tiene usted un monto de cuánto se va a invertir en el cambio de infraestructura eléctrica, por ejemplo, transformadores en la costa del Golfo de México, ya que fueron instalados desde 1968 y poblados, como el de Reforma, en el municipio de Tamiagua, no tienen energía eléctrica y tienen temperaturas hasta de 30 grados, donde hay personas enfermas, todo esto, y no tienen el servicio porque la tecnología es obsoleta? Si bien usted nos decía ayer que hay electricidad de sobra, pero la infraestructura no sirve. ¿Cuánto se va a invertir para el cambio de transformadores y todo esto en la costa del Golfo, desde el afecto a Tabasco, a Campeche, Veracruz, a Tamaulipas? Gracias, señor presidente. Lo de Manzanillo es acerca de un nombramiento que se hizo y que… Que lo cuestionen por corrupción y todo eso. Y que también se manifestó en contra mía. Sí. Yo les dije a ustedes que no importaba si me había criticado, que lo que importaba era que fuese un buen servidor público. Entonces, ya me informó el secretario de Comunicaciones antier, el ingeniero Jiménez Espriu, que está viendo este asunto, esa es la información que tengo. Pero le repetí lo mismo, yo no quisiera que por haberme criticado no esté en el gobierno. Si es una gente honesta, si es una gente recta, pues todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Ahora, si no es una gente honesta, pues no debe de estar en el cargo. Pero eso lo va a decidir el secretario de Comunicaciones. Acerca del Issste, la compra que se hizo de medicinas, que recuerdo fue antes de que entrara el nuevo gobierno, porque se planteó en el gobierno anterior que se tenía que hacer una compra, porque si no, no iba a haber medicina, que se requería hacer una compra anticipada. Se acordó que se hiciera para que no faltaran los medicamentos, pero que no fuese muy amplia, que nos permitiera a nosotros licitar en este primer inicio de gobierno, o sea, en estos primeros seis meses. Entonces, lo que se compró fue para que no faltaran en diciembre, enero, febrero, marzo, los medicamentos y que compráramos todo lo que se necesita a partir de este año. Además, esa compra que se hizo, aunque todavía no teníamos nosotros la responsabilidad, hubo una vigilancia, una observación de quienes estaban en ese entonces en la transición en salud, en el seguro y en el Issste. Esa es la información que tengo. Acerca de los programas de la Comisión Federal de Electricidad, quedamos de que va a hacerles una propuesta el licenciado Manuel Bartlett sobre el plan que se está llevando a cabo, que es interesante, ese plan para recuperar a la Comisión Federal de Electricidad que está muy afectada, la dejaron maltrecha, igual que Pemex, porque apostaron a destruir a estas dos empresas, las trataron muy mal. Pemex, lo dije la vez pasada y lo repito, es la empresa más saqueada en el mundo. Es increíble cómo ha resistido, cómo ha aguantado, porque no deja de ser un gran negocio del petróleo, por eso la tentación tan grande. Pero tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad van a ser fortalecidas, o sea, todo el gobierno que represento está decidido a apoyar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. A Pemex no le van a faltar recursos, no va a haber disminución en inversión, va a tener Pemex muchos recursos. Voy a anunciar, les adelanto a finales de esta semana, principios de la otra, medidas de apoyo a Pemex extraordinarias. Les adelanto algo. Perdón. Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex, es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo. Entonces, vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex. Señor presidente, anunció reformas al artículo 25, 26 y 27 constitucionales, Enrique Peña, para lograr una reforma energética, porque el Estado mexicano ya no podía invertir ni en aguas someras ni en ultraprofundas. Le pregunto, el Estado mexicano, su gobierno ya no puede invertir en la exploración de Pemex, ese es un tema. El segundo, hoy el presidente Trump rinde su mensaje a la nación y habrá de declarar un decreto por la inmigración y acusa al gobierno mexicano de dejar su frontera sur como un santuario. Y tercera, el sábado en Tecomatlán, Puebla, el líder de Antorcha Global, como usted dice, le respondió. El ingeniero Aquiles Córdoba dijo que se estaba propiciando un linchamiento moral en su contra y le pidió diálogo. Esos son los temas, señor presidente. Bueno, acerca de la postura del gobierno de Estados Unidos, nosotros somos respetuosos, vamos a mantener la misma política de cooperación para el desarrollo en el caso migratorio, que no sea obligatoria, que no sea obligatoria, que sea opcional, que no sea forzada por las circunstancias, que el que salga, el que emigre lo haga por gusto, no por necesidad. Eso ya lo hemos planteado, hay en nuestro país ahora oferta de empleos, estamos entregando inclusive visas de trabajo a centroamericanos, estamos de esa manera resolviendo el problema, al mismo tiempo que se está dando protección humanitaria a los migrantes. Pero de ninguna manera vamos nosotros a entrometernos en la política interna de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump y vamos a mantener también una actitud de respeto hacia su gobierno. También quiero decir que hay circunstancias que se presentan, lo digo de manera respetuosa, en Estados Unidos ya inició el proceso electoral por la reelección. Voy a decir algo de manera muy fraterna, muy respetuosa, porque se trata de otra nación y nosotros no debemos de meternos en asuntos internos de otros pueblos, de otras naciones. Pero no como presidente de México, como ciudadano, conocedor de la historia, como politólogo. Yo creo que se tiene que revisar, no sólo en Estados Unidos, en otros países, la duración del gobierno, los periodos de gobierno. Política es tiempo. Yo considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente. No deja de mezclarse la política, los asuntos públicos, la administración de los asuntos públicos con lo electoral. Nosotros antes teníamos periodos de cuatro años y se resolvió que fuesen de seis, sin reelección y esto nos permite más estabilidad. Y nosotros somos partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección, seis años. Entonces, yo escucho a veces en estos tiempos que se habla desde el gobierno que los republicanos tienen una postura, que los demócratas tienen otra postura. En estos días, cuando se supone que el gobierno representa a todos, que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Entonces, eso hay que entenderlo como es. En el caso nuestro, si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Cuál es la otra pregunta? Si el Estado mexicano no tiene capacidad para invertir en aguas someras o ultraprofundas… Tenemos capacidad. Miren, se mintió al pueblo de México, tanto en la política eléctrica, de la industria eléctrica, como en la industria petrolera. Yo ayer les decía que empezaron a hablar en el gobierno de Salinas que era indispensable, urgente, necesario abrir la inversión al sector privado en la industria eléctrica. Incluso se hablaba de que nos íbamos a quedar sin luz y no era cierto. Habían números negros en la Comisión Federal de Electricidad, usaron eso como excusa, como el texto, para meterse al mercado nacional de la industria eléctrica. Éramos autosuficientes, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía que consumimos, ahora se compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos. Se está pagando muy caro por la energía eléctrica. Se abandonaron, por ejemplo, las hidroeléctricas, tenemos 60 hidroeléctricas, se abandonaron, no están trabajando a toda su capacidad y es una energía limpia y barata. ¿Y qué hicieron? Pues se dieron las facilidades para producir energía eléctrica con gas, que nos generó una gran dependencia y desde luego más costos, muchos más costos. Entonces, sí tenemos recursos tanto para impulsar la industria eléctrica y el petróleo. Hablaba yo de que si a Pemex le dejaran parte de los impuestos, que llegó al extremo o se llegó al extremo, hubo un tiempo en que todo se le quitaba. Ahora, si obtenía un billón de pesos, de ingresos, le quitaban 950 mil millones de derechos y de impuestos. Ahora le quitan menos, pero le siguen quitando. Esto no sucede con ninguna empresa petrolera del extranjero, ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es lo que vamos a revisar y le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex, como nunca ha sucedido. Esto va a significar a lo mejor menos recursos para el gobierno, pero estamos seguros que vamos a suplir esa falta de ingresos por dejar a Pemex con más fortaleza fiscal. Los vamos a suplir con los ahorros que estamos obteniendo. Manuel Bartel me decía, la Comisión Federal de Electricidad tiene un presupuesto de medio billón, 500 mil millones y un porcentaje importante de ese presupuesto es para comprar combustible y generar energía eléctrica. Bueno, en la compra del combustible hay corrupción. Estamos hablando de 100 mil, 150 mil millones de pesos de compra de combustible. Si hay ahorros, si se evita la corrupción, se liberan muchos fondos. Esto es lo que también está sucediendo en Pemex. Estamos teniendo ahorros no sólo por el huachicol, sino también por la nueva contratación que se está haciendo para la perforación de los pozos. Ya hay orden, no hay corrupción y esto nos va a permitir que Pemex salga adelante. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Hablando de la Comisión Federal de Electricidad, ayer usted mencionó a un expresidente que tenía vínculos con empresas extranjeras del sector energético, ya se quiere subir al ring. Ayer dijo en unas declaraciones Felipe Calderón que quiere debatir con usted, ya sea que venga él a la mañanera o que se sienten en su despacho o en televisión. ¿Cuál es su respuesta a este llamamiento? Y otra pregunta también sobre el sector eléctrico. Hace unos días se cancelaron algunas licitaciones. Si nos puede decir si se van a reponer o si va a haber un cambio de política en este respecto. Gracias. Sí, yo no voy a debatir con el expresidente, yo lo único… ¿Y si llegara aquí a la mañanera y se sentara como Nino Canuna acá atrás y le dieran la palabra? Pues ustedes tendrían que tener cuidado, pero no, 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 no. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo Cedillo, el caso de Cedillo, o sea, lo tengo que plantear, porque yo siempre digo lo que pienso. Soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de callar como momia. No se vio bien, no es ético. Cedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Además, se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados. En el caso de Felipe Calderón tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero de esa empresa. ¿Está bien eso?, les pregunto a ustedes. No. Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano, eso no se puede hacer y no es un asunto legal. Además, debe de ser un asunto legal. Un presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones. Entonces, si no es ilegal, es inmoral. Entonces, esas cosas ya no deben de seguir sucediendo y no quedarnos callados, porque acabar con la corrupción, limpiar la corrupción es no sólo perseguir a quienes cometen ilícitos, hechos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público. Es que antes los corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad, se dedicaban a saquear y seguían siendo don fulano, don mengano. ¿Quiénes eran los rateros? Es que se robaba una bolsa en el mercado, se robaba una bicicleta, un cilindro de gas. Entonces, esos eran los rateros y los de arriba, los de cuello blanco, señores que se les tenía que rendir hasta pleitesías, ya cambio, cambio, ya no se puede eso y no es nada personal decir esto porque tenemos que acabar con esas prácticas. O sea, una vergüenza, secretarios de energía a trabajar en empresas privadas de energía. O sea, claro que hay conflictos de intereses, eso no se puede permitir. ¿Y qué era lo otro que preguntabas? De las subastas eléctricas que se cancelaron hace unos días y si van… Ah, porque hay un cambio por los subsidios, vamos a seguir impulsando la industria eléctrica, no vamos nosotros a modificar contratos que se establecieron, pero ya no podemos seguir con la misma política de seguir dejando a la Comisión Federal de Electricidad como aval, sin recibir lo que le corresponde, tenemos que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, eso es todo. Pero los contratos de las empresas eléctricas se van a respetar. Buenos días, presidente. Efraín Flores, del periódico Sin Embargo MX. Dos preguntas. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado gastos excesivos de Pemex y CFE por los últimos 18 años. Mucho de este gasto tiene que ver con los sindicatos, no sólo con la alta burocracia. Líderes como Romero de Champs no han sido investigados. Y bueno, para generar ese cambio lo que necesitamos es darle a los trabajadores la capacidad de tener elecciones libres. ¿Cómo va ese proceso, presidente? Y, en segundo lugar, ayer Jonathan Heath mencionó que, a pesar del contexto económico internacional complicado, podemos esperar buenas noticias en México en el mediano plazo, pero, digamos, la mayor parte de las casas de análisis prevén un crecimiento promedio de dos por ciento. ¿Usted sigue pensando en que este año va a haber un crecimiento del PIB mayor? Y si es así, ¿en qué ancla esa expectativa, señor presidente? Mire, va a haber más crecimiento económico porque no va a haber corrupción. O sea, la corrupción afecta el crecimiento económico, la corrupción se calcula hasta en dos puntos del producto, moderadamente. Si bajamos la corrupción, como es nuestro propósito, se va a impulsar el crecimiento. Esa es una premisa. Otra es de que estamos reactivando la economía desde abajo, la economía popular, la economía familiar. No olvidemos que los pequeños negocios no sólo son mayoritarios, sino son los que más empleo generan. Y el programa que tenemos de apoyo a pequeños negocios va a implicar la reactivación de la economía. Ese es también otro cálculo que hacemos que va a darnos buenos resultados para tener crecimiento económico. Y lo otro es que se están dando facilidades a la inversión con proyectos, viene el Tren Maya, las refinerías, el desarrollo del Istmo. Como está manteniéndose la inversión en la industria automotriz, está creciendo el comercio exterior a pesar de la política, vamos a decir, de protección en Estados Unidos a su mercado, a pesar de lo que significó el acuerdo inicial del tratado, tengo informes que están creciendo las exportaciones de manufacturas a Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Entonces, está estable nuestra moneda, no ha habido problemas en la Bolsa de Valores, hay confianza, vamos bien. Entonces, sí pienso que les va a fallar el pronóstico del dos por ciento, pero vamos a ver, ojalá y se equivoquen ellos. Y sobre la segunda pregunta, señor presidente, sobre la libertad o la democracia sindical, ¿cómo va ese proceso? Va avanzando, la decisión es que no se proteja a sindicatos, que no se proteja a dirigentes, que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Entonces, está en el Congreso ya una iniciativa de reforma laboral en ese sentido para que haya democracia sindical. Y vamos avanzando, no queremos actuar de manera espectacular, siempre lo he dicho, pero no vamos a dejar de insistir en la democratización de la vida pública de México. En general, democracia electoral, democracia en los sindicatos, democracia en las universidades y cero corrupción. Me adelanto porque a lo mejor me van a preguntar, pero tengo interés yo en señalar que hay algunas protestas ahora, además tienen todo el derecho quienes protestan hacerlo, pero también nosotros tenemos la obligación de informar a los ciudadanos por qué las protestas. Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, porque ese programa, manejado por lo que era la Sede Sol, consistía en darles un apoyo a las familias sociales para que sus hijos pudieran ir a estas estancias infantiles y se les cobraba una cantidad. Entonces, el gobierno el año pasado destinó más de tres mil millones de pesos con ese propósito. Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas, queremos evitar cualquier situación. Bueno, tengo en la cabeza que por un programa parecido sucedió lo del ABC, pero además tenemos tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio y la idea que tenemos es ayudar, desde luego, a las madres, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus niños si van a trabajar. Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación, porque hay también la participación partidista en este programa del PAN. Bueno, esto lo digo porque salió a la defensa la señora, no sólo, sí, la senadora Josefina Vázquez Mota. Entonces, ¿qué pasó en el sexenio pasado?, ¿qué sucedía?, le daban dinero a las organizaciones. Bueno, la señora Josefina, con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes, para apoyar a migrantes. Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso es el gobierno. Esto debe de quedar muy claro. También tenemos la protesta de las organizaciones campesinas, porque aquí se preguntaba, porque recibían recursos todas las organizaciones del gobierno, dinero del presupuesto se les entregaba a las organizaciones. Entonces, ¿cómo es eso?, no les gusta el cambio, pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones, o sea, los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios. Entonces, que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas, que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder, se acaba la corrupción. Es que, lo vengo diciendo en todos los actos, si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas, el dinero que va la gente o pasa por organizaciones no llega o llega muy poco, porque hay piquete de ojo, ya se los expliqué en alguna ocasión qué es el piquete de ojo, o hay moche. Entonces, queremos que llegue completo de la tesorería al beneficiario, por eso estamos haciendo del censo y se van a transparentar los censos y todos los recursos que se entreguen, porque si no, no va a cambiar esto. Estamos teniendo información, tengo pruebas de que se disponía de recursos supuestamente para ayudar a la gente y la gente no recibía el dinero o no lo recibían completo. Entonces, esto es lo que ya cambia. Y garantizar el derecho a disentir, el derecho de manifestación, el derecho a criticar y el derecho a audiencia, a diálogo, pero de una vez aprovecho para decirle cuál es la postura del gobierno. Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizaciones sociales ni de la sociedad civil, todo se va a entregar de manera directa a los beneficiarios. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Solo para, perdón, Eric Martín de Bloomberg News, solo para informarle que en el tiempo que usted está hablando de Pemex en esos últimos minutos, los bonos han reaccionado con una alza positiva de casi un por ciento. Entonces, que los mercados y los inversionistas si están siguiendo los comentarios y las noticias de aquí en estas conferencias. Y para aprovechar y dar seguimiento, señor presidente, cuando habla de medidas extraordinarias, refiere usted a los detalles de cuánto más podrán deducir de lo que invierta en ciertos campos o planean una inyección de capital y por qué monto. Y de otro lado, si las medidas que van a anunciar no incluyen una transferencia de dinero a Pemex, ¿qué tan probable es que se anuncie una inyección de capital para Pemex este semestre y por qué monto, presidente? Gracias. Pues eso es lo que vamos a dar a conocer precisamente. Pero van a ser, en lo fundamental, medidas fiscales, que Pemex pueda contar con más recursos pagando menos derechos a Hacienda, básicamente. Y no vamos a dejar de analizar las otras posibilidades, que se flexibilice lo del otorgamiento de contratos. Pero lo central es darle a Pemex más libertad en lo fiscal, que tengan más recursos, que paguen menos. Buscar homogenizar, estandarizar que Pemex tenga el trato que tienen otras empresas petroleras en cuanto a Pemex en cuanto al pago de impuestos y derechos, porque Pemex ha sido muy castigada por la hacienda pública. Llegó a ser la que financiaba el 40 por ciento del presupuesto nacional. De cada peso del presupuesto, 40 centavos los aportaba Pemex y se dedicaron a sacarle recursos y se debilitó la empresa. Ahora la vamos a fortalecer y qué bueno que me dice que está mejorando la imagen de Pemex. Y yo así creo que va a suceder. Muchas gracias. Y dos más, porque ya no me va a alcanzar a pasar a Palmillas a comer la barbacoa. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle qué acciones tiene contempladas su gobierno para enfrentar este fenómeno que se está registrando de inseguridad y violencia contra servidores públicos. Ayer hubo un atentado contra un alcalde en Veracruz, el atentado contra el diputado local en San Luis Potosí y el Mijis, y además en los dos meses que van de este gobierno se han asesinado a 47 elementos policíacos municipales, estatales y federales. ¿Cómo van a enfrentar ese fenómeno? Ese sería el primer tema que quisiera consultarle. El segundo es si su gobierno va a mantener la postura sobre el tema Venezuela, a pesar de que ya muchos otros países están reconociendo a Guaidó. Ayer se dio una… se sumaron algunos países europeos a esta posición. Y finalmente preguntarle si su gobierno estaría dispuesto a trabajar con un líder sindical que ha sido muy cuestionado como Víctor Flores, que ya se anotó para que los ferrocarrileros afiliados, dice a su sindicato, trabajen en el proyecto del Tren Maya. Bueno, pues acerca de las tres preguntas. Lo de violencia lo tratamos todos los días, nos preocupa mucho y estamos ocupados en atenderlo. Y es lamentable que esto pase, que estén perdiendo la vida funcionarios públicos y ciudadanos. Nos preocupa mucho lo de la violencia, por eso todos los días lo estamos atendiendo. Acerca de Venezuela es nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Ahora sí que no es con nosotros, es con la Constitución, es el artículo 89 de la Constitución, no nos podemos mover de eso. Para no equivocarnos, lo mejor es apegarnos a principios, lo mejor es ajustarnos, ceñirnos a lo que establece la Constitución. Además, nosotros no podemos desconocer o reconocer a un gobierno de otro país. Sí, hay que buscar que se respeten los derechos humanos, hay que buscar que haya una solución pacífica, sin violencia. O sea, hay que equilibrar entre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica a las controversias y los derechos humanos. O sea, es la mezcla de todos estos criterios los que nos llevan a actuar como lo estamos haciendo. Yo no quiero recordar el pasado, pero ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías. Eso no, o sea, eso son otros tiempos, los pueblos tienen que autodeterminarse, eso es lo más adecuado. Y no es estar a favor, no es estar en contra, es no intervención, autodeterminación de los pueblos. O sea, yo entiendo, o sea, hay sobre todo los conservadores. ¿Cómo no los voy a entender, saben qué hicieron los conservadores de México? Después de que Santana entregó, o no supo defender, o se portó como un mal ciudadano, como un mal militar. Y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, después de esa gran tragedia, después de ese gran zarpazo, se fue al exilio. Y los conservadores de entonces, de manera increíble, lo fueron a buscar para que regresara a gobernar a México. Diez años después, los conservadores fueron a buscar a un príncipe para que gobernara México. Y nos invadieron, en ese entonces, el ejército más poderoso del mundo. Entonces, los conservadores son así. También ofrezco disculpas. Entonces, no les parecen ciertas cosas, porque tienen una manera de pensar, es una mentalidad que respeto, pero no comparto con ellos. Y el otro punto, ¿cuál era? Víctor Flores y su participación en el Tremay. Bueno, son los trabajadores los que tienen que decidir sobre esto. En elecciones limpias, libres, vamos a procurar que en las elecciones, en voto secreto, los trabajadores elijan a sus representantes sindicales y que los trabajadores, de manera soberana, como ciudadanos mayores de edad, sin amenazas, en libertad, puedan escoger a dirigentes honestos que verdaderamente representen a los trabajadores. Pero el gobierno no tiene sindicatos, ni tiene líderes predilectos. De eso se terminó. O sea, no nos metemos en eso. Es la vida sindical buscando que haya democracia al interior de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. El día de hoy se liberan unos videos clasificados del caso de Colosio. Preguntarle si usted ha considerado aumentar su seguridad, dado que él era candidato a la presidencia del PRI, también tenía un contacto con la gente y decía que no tenía miedo a amenazas y vemos que acabó su caso en un asesinato. Preguntarle si después de las amenazas que recibió y viendo este ejemplo, ha considerado aumentar su seguridad, además de que lo han solicitado, lo han expresado miembros de su gabinete. Y por otro lado, preguntarle si en algún momento Mario Aburto, quien fue señalado como el asesino, solicitara que se revisara su caso como preso político, lo revisarían. Y por último, hoy también se da a conocer que el equipo de México que estuvo negociando el Telecán contrató a un despacho en Estados Unidos para que los ayudara a cabildear durante la negociación del T-MEC. ¿Van a revisar esto? ¿Habría algún cambio o algo en los acuerdos, dado que recuerdo que el domingo pasado usted dijo que iban a revisar los acuerdos en el tema de importación de azúcar durante su mitin allá en Veracruz? Gracias. Bueno, ya lo de la seguridad lo he expresado, la gente nos cuida, es importante lo que hacemos en beneficio del pueblo, de todos, no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, si acaso adversarios. Pero no tenemos pensado reforzar la seguridad o tener guardias especiales. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, la gente está pendiente, nos está cuidando, lo único que tenemos que hacer es organizarnos mejor, porque aunque la gente nos cuida, nos cuida tanto que a veces nos impide caminar, o sea, nos apachurra, pero eso es cosa de organización, nada más. No, no, yo creo que los seres humanos somos buenos, todos, todos, todos. Y los traviesos también piensan en sus familias y que no dejen de pensar en sus hijos, que no dejen de pensar en sus familiares y que seamos humanos todos, que no haya odios, que no haya rencores, que no haya estos estallidos de odios, el resentimiento social que se termine y que podamos vivir en paz, y que no se olvide, que nadie lo olvide, solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Gracias. Y lo demás lo dejamos pendiente. Que si hacen la solicitud, hay formas para hacer estas solicitudes en el caso de detenidos, de presos en gobernación y se les atiende a todos, a todos, todos se les atiende. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.